En el norte del país hay aspirantes rumbo al 2018 No es Si, no es bueno distraer responsabilidades con actos anticipados En el sur del país también hay aspirantes No es Si, no es aún de nuestros tiempos hacer proselitismo No es No es lo mismo aspirar a un puesto de elección popular Que aspirar a los mínimos de bienestar